Jamaica, oh jaja, oh jaja, oh jaja, oh jaja, oh jaja, oh jaja Jamaica, oh jaja, oh jaja, oh jaja, oh jaja El mundo va loca ya El sabor de mi mami es rico, pero te pone en peligro Te eleva muy lejos el higo, quiero meterse contigo Naturalistic and she smoking hot, play with your hands and you ready to drop Don't even drink cause she's wine at the top, amigo City to city, I'm looking for you, nadie me hace feliz como tú Siento que vivo en un déjà vu Jamaica, oh jaja, oh jaja, oh jaja, oh jaja, oh jaja, oh jaja, oh jaja Tu Africa, Colombia, oh jaja, 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 oh j Badi la bomba, badi la bomba Badi la bomba, badi la bomba Badi la bomba, badi la bomba Mira que pasa ahora, todo el mundo te adora Coming a different bad girl Coming a different now Como la caja Pandora, abre la puerta señora Pretty girl, camino de redeem Badi la bomba, badi la bomba Natural mistake and she's smoking hot Play with your head till you're ready to drop Don't even trade cause she's one at the top Amigo City to city I'm looking for you Nada me hace feliz como tu Siento que vivo en un deja vu Can it be spread girl Jamaica oh jaja To Africa España Todo el mundo va loca ya Jamaica oh jaja To Africa America To Africa America To Africa Todo el mundo va loca ya Jamaica oh jaja To Africa Indiana Todo el mundo va loca ya Jamaica oh jaja To Africa America America To Africa África, Indiana, todo el mundo va a loca ya